Hola que tal, les saluda Alberto Barranco para invitarlos al 40 aniversario de la Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index, el próximo 6 al 10 de noviembre de este año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí estaremos analizando el entorno político y económico de este importante sector para México. Me dará mucho gusto verlos en Silicon Valley mexicano. No falte. La industria global de México.